La llamada crisis del capitalismo La guerra de destrucción del espíritu de la población El individualismo ha ganado a partir del consumo En este momento histórico, tu subjetividad, tu depresión, tu tristeza Entonces ensimismarte y sentirte víctima de este sistema Importa un carajo Y el sistema es más que capitalismo La estrategia de la lucha no está dirigida en contra de un sector político o de un gobierno En esta crisis civilizatoria tenemos una oportunidad histórica de construir una nueva civilización Organizar la sociedad con esos conflictos que hay a nivel universal Vamos a retomar esa historia Hoy tenemos que hacer nuestra agenda para autogobernarnos La lucha nuestra es la autonomía Tratando de aprender un poco cómo es que se va a reorganizar Requiere mucha voluntad, esfuerzo de mucha gente Y siempre pensando hacia adelante, hacia el futuro Fuimos guerrilleros, fuimos revolucionarios, fuimos luchadores Y vamos a hacer ¿qué? ¡Referentes! Cuando yo vivía mi vida, la vida civil, como se lo llamamos Nunca me imaginé que podría estar así, enfrente de esta lucha tan difícil Era pasarme en mi casa y tenía riesgos y todo, ¿verdad? Solo yo en lo personal y mis compañeros aquí en Nuevo Horizonte tuvieron 17 años, estuvimos en la guerrilla Yo sé que estoy sacrificando mi vida, yo elegí sacrificar mi vida Todo lo vivido que yo viví dentro de esos años del conflicto armado Eso me ha servido para enfrentarme a la vida ahorita, ¿verdad? Si es que aprendimos en la práctica muchas cosas, que es increíble saber cómo las aprendimos en esas condiciones de estar operando La educación cabe en todo Unidad Dignidad Transparencia Convicción Valores que los aprendimos, no los dijeron, los aprendimos Tenía que ser solidaridad entre nosotros De lo contrario no hemos resistido a esas inclemencias terribles que nos sobrevino en la guerra Hacerse cargo de funciones, de roles en la conducción de la empresa A lo cual en general en esta sociedad los trabajadores no están acostumbrados Nos organizamos de una manera de que todos participamos Que realmente las decisiones se puedan tomar entre todos es una forma que hay que irla buscando todo el tiempo Que primero haya un colectivo de gente con ganas de hacerla Que los grupos tienen que ser pequeños, tienen que ser rápidos, tienen que ser grupos que puedan debatir el 100% de los integrantes de ese movimiento Hombres, mujeres y los jóvenes que ya estaban jovencitos Ser estrategas hay un trabajo para ser simultáneos Se encontrar en las coincidencias, se encontrar en la calle, encontrarse en la lucha, encontrarse en lo venido No solo en el discurso, en las tesis La vida se aprende haciendo las cosas No se aprende mirando, se aprende participando La vida es que nosotros vamos destruyendo este sistema, vamos construyendo alternativas No todo así es que somos perfectos, pero la organización la hemos mantenido y eso nos ha fortalecido mucho, mucho Buscarle formas de que siempre funcione la individual, pero tener proyectos grupales y colectivos Poder mirarnos de otra manera, de poder pensarnos de otra manera y sobre todo poder construir desde la comunidad para la misma comunidad Es como una cinta, hay que sembrarla, hay que sembrarla Cada grupo tiene que tener su identidad y que en este momento no es un momento de macro organizaciones Estamos perdiéndonos esa riqueza y diversidad por miedos y por paranoias impuestos La diferencia existe, pero queremos que se respete El empezar la convivencia de un lugar de juego, de arte, de cultura, de educación, de recreación Hace que cuando nos conozcamos, cuando haya un problema real, vamos a estar todos mucho más unidos Y la calle es el lugar de encuentro donde habitamos todos Una organización en manos de trabajadores Es una planta gráfica, fue recuperada por 28 trabajadores durante el año 2003 Lo que une todos estos proyectos es poder juntarse con otros De organizarse, de autoorganizarse, organizarse por su cuenta y poder resolver determinadas problemáticas Teatro callejero, tocar instrumentos, hacer murga, cantar Es la posibilidad del desarrollo creativo de los vecinos Pienso recuperar la matriz ideológica del Kimun Mapuche y el pensamiento Mapuche Promover la cultura indígena, retomar lo que es nuestro, el rescate cultural para nosotros es fundamental Tango se considera una gran familia Tango se considera una gran familia Le buscamos la vuelta y dentro de la posibilidad nos manejamos Participé de la ocupación aquí Y a los tres años de ese proceso se constituye la autonomía Con la perspectiva de crear un territorio de autogestión Tenemos un instrumento que se llama la cooperativa El ente legal Compensamiento de colectividad Que está en reforestación La ganadería Turismo Lo de las pilafias Y comercialización Son cinco grandes proyectos colectivos Ser nosotros actores Y que no nos digan qué es lo que tenemos que decir Cómo tenemos que hablar Cómo tenemos que cantar Y si uno se puede soñar con comunidad Tenemos futuro Si no, si estamos desintegrados ahí sonamos Nos va a soñar alguien de afuera Cuando uno se propone algo lo alcanza Y lo hace Esto es una pequeña trinchera Si llega el momento que hay que recular O sea que tiene que perder la trinchera O las trincheras no son este No son el objetivo También es una, diríamos, una obligación nuestra Retransmitir memoria Retransmitir valores Porque es una forma, diríamos, de crecer todos juntos Lo que somos y lo que queremos Que nosotros queremos que nuestro futuro Esté garantizado para nuestros hijos ¿Dónde va a estar mi gratificación? Es que las generaciones venideras Van a decir que nosotros no perdimos el tiempo Que tratamos de dejarle un mejor país Y un mejor mundo Que ese mundo mejor posible empezó en nosotros En nuestro compromiso Muchas veces no es tanto el grado Es que para mí lo importante es El valor que yo me estoy dando Como persona Y lo que yo pueda hacer En bien, no en mal Un día, no muy lejano, pueblo mío Los niños empezaremos a pinar con firmeza Con la misma firmeza limpiaremos el camino Para que otros no tengan miedo de dar un paso Para que no existan esquinas de tormento Si hace falta revolución y así limpiarlas No nos detendremos Seguiremos caminando, carajo Seguiremos caminando Hasta conseguir el atelo de todos los pueblos De nuestra madre América ¡Libertad! ¡Libertad!